Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde nos estés viendo. Como sabrán, nuestra Escuela Transgeneracional Evolutivo está siempre a favor del despertar de conciencia y he comenzado una secuencia de entrevistas con personas que están trabajando en el desarrollo y crecimiento personal. Son personas que tienen una vasta experiencia de conocimientos acerca del cuerpo humano, de la biodecoificación, la espiritualidad y mucho más. En el día de hoy me siento muy emocionada y muy orgullosa de que Daniel Gambarte, argentino de nacionalidad argentina de la ciudad de Salta, nos va a regalar una hermosa entrevista. Daniel es fundador y director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. Muy luego voy a compartir su página web. Daniel Gambarte es autor y creador original de los eventos de descodificaciones en vivo únicos en el mundo. Daniel también ha realizado charlas y conferencias alrededor del mundo. Ha sido invitado varias veces a realizar charlas en vivo a través del canal de Mindalia TV. Él se ha especializado en esta área que vamos a compartir hoy día de las descodificaciones biológicas. Tiene conocimiento de hipnosis ericcioriana, medicina china, interpretación de letras, simbolismo del lenguaje corporal y PNL. Entonces ahora vamos a hablar con él. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, querido Daniel. Mucho placer y a disposición para lo que se necesite de mis experiencias. Por supuesto. Es también la idea de todas las personas que te siguen de estar contentos y contentas de conocer un poco más de ti. ¿Cómo llegaste a desarrollar este arte? ¿Cómo nació las descodificaciones en vivo? ¿Cómo nacieron? ¿En qué momento tú comenzaste con esto que ha sido realmente un éxito? Bueno, gracias. Antes de las descodificaciones en vivo, yo hacía las conferencias en donde me explayaba sobre ciertas leyes científicas que se relacionaban con la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Estuve un buen tiempo haciendo esas conferencias que no eran las descodificaciones en vivo, sino que eran conferencias informativas, en donde también venían profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, y por supuesto también además de casa. Pero eran conferencias informativas donde yo daba a conocer todo lo que es la metodología, digamos, y también más que nada las leyes biológicas, cómo funcionan. Y eso más que nada fue al principio. Después, mucho después, aparecieron las descodificaciones en vivo, que esa fue una intuición que yo tuve en ciertos momentos de mi vida, en donde pensé que estar en público, reunir a una cierta cantidad de gente para aplicar la metodología, evidentemente a mí me estaba funcionando porque las primeras experiencias que yo tuve en la descodificación biológica se relacionaban con las consultas privadas. A raíz de mis consultas privadas, empecé a cranear un poco, a pensar cómo podría ser posible difundir, antes que nada difundir, todo lo que tiene que ver con esta ciencia, que digo yo que es una ciencia arte, la descodificación biológica. Y dije, bueno, voy a difundir para que todo el mundo, los más que se puedan, se enteren de que hay un mecanismo oculto, inconsciente, que si los descubrimos y sabemos cómo funciona, con el solo hecho de tomar conciencia, de saber cómo funciona el mecanismo de la descodificación de las enfermedades, podría ser totalmente beneficioso para aquellas personas que le tienen miedo a la enfermedad. Y fue al principio de esa manera que empecé a difundir todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica. En ese momento nadie conocía lo que era esta metodología, estoy hablando del año 2008 más o menos, por lo menos aquí en Argentina no se conocía, y bueno, un día después de hacer las conferencias y de atender las consultas, dije, vamos a ver si esto funciona, voy a llevarlo a una sala más grande, a un teatro por ejemplo, para ver cuál es la reacción del público, si realmente la gente está dispuesta a levantar la mano y a romper esa barrera del que dirán, que al principio era muy difícil, incluso muchas personas me decían que, en Francia por ejemplo, alguien que me aconsejaba, me decía que iba a ser un tanto difícil, porque exponer a la gente en relación con sus conflictos no iba a ser tan fácil. Yo intuía que eso iba a ser muy bueno, que sí iba a dar resultado, era la intuición que yo tenía, pero precisamente porque todas nuestras enfermedades tienen que ver con la presión coercitiva del medio, tienen que ver con el que dirán. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si esto lo exponemos en público para que todos sanemos, para que todos rompamos esa barrera del que dirán, para que se genere un ambiente energético óptimo, y de esa manera se pueda dar esa sincronía maravillosa que se da en los teatros cuando todos somos uno, cuando sentimos que todos somos uno con nuestros conflictos? Y entonces comenzaron en el año 2008, podríamos decir. Yo comencé en el 2008, digamos, a empezar a difundir, a difundir, a difundir la descodificación biológica. Después, más tarde, allá por los años 2012, ahí comencé con las descodificaciones en vivo, primero en pequeñas, claro, primero en pequeñas salas, y después en salas más grandes, y después llevé, digamos, estos conocimientos y metodología directamente al teatro, a salas inclusive muy repletas, incluso haciendo una inversión importante económica para poder grabar con cámaras, y con gente que maneja las cámaras, con cámaras aéreas también, grabar la conferencia, y grabar todos esos momentos mágicos, donde se produce la liberación de esas emociones ocultas, y la idea era captar con cámara y poder subirlo a YouTube. Entonces empezamos a subir a YouTube por primera vez esas personas que decían o manifestaban sus conflictos, y bueno, y eso fue un boom realmente en ese momento, porque empezó a replicarse todos los videos, y bueno, y hoy por hoy han llegado a diferentes partes del mundo, inclusive traducido en otros idiomas, razón por lo cual después se fue sincronizando todo lo que tiene que ver con la relación y comunicación con otros países, la invitación a otras conferencias en otros lugares del mundo, seminarios inclusive, o eventos muy importantes, por ejemplo en Estados Unidos, y bueno, todo eso se dio gracias a los videos de YouTube, de hecho la gente me conoce por YouTube. Sí, por YouTube. Mira, yo para mí y para muchas personas eres un genio realmente, tienes un talento increíble por mucho aprendizaje. No sé dónde poner, mi ego me va a traicionar en cualquier momento. Mira, tienes un aprendizaje, enseña seguramente, que ya vamos a hablar del seminario que va a comenzar, pero hay que tener un don, yo pienso que se desarrolla en algún momento crítico de nuestra vida, siempre nosotros encontramos esta bendición. ¿Ocurrió algo en tu vida que te llevó a investigar y a desarrollar esta parte o este arte? Si bien, si bien sí que viví como cualquier otra persona conflictos en mi vida que podría decirte existenciales como todo el mundo, pero después de un tiempo analizando las diferentes experiencias que he tenido en la vida con respecto a la descodificación biológica, me he dado cuenta que esto de transmitir los conocimientos o de descodificar, no se relacionaba directamente con un trauma o con algún tipo de conflicto preciso. Sí que descubrí después de un tiempo que esto tenía que ver más que nada con un potencial escondido y oculto que si bien yéndonos un poco más allá o divagando, podríamos decir, o animándonos a pasar ciertas barreras o entrándose en espacios alegóricos, podríamos decir, puede que tenga algo que ver con lo que se transmite a nivel transgeneracional. Y por supuesto que esos potenciales se van despertando en algún momento en forma cíclica en la vida de las personas y poder ver cuál es el momento justo para poder detectarlo y ponerse en acción de acuerdo a esa intuición que viene en el momento y creo que es un momento digamos mágico en la vida de cualquier persona, pero en mi caso fue una intuición que tuve y algo que te hace cosquillas y bueno, hay que despertar un llamado a despertar ese potencial. Sí que hay traumas, pero como te dije, analizándolo después de tanto tiempo he descubierto que no es necesario un trauma o algún tipo de conflicto para desarrollar ciertos potenciales. Claro, la vida misma te fue mostrando el camino hasta que este llamado fue inevitable, porque si bien las personas de tu entorno dudaban justamente de que las personas pudieran abrirse, hoy en día hay una necesidad del público en general de querer sanar, de buscar explicaciones a lo que nos está pasando, a lo que nos está enfermando. ¿En qué países tú has realizado charlas y eventos? Para que nos puedas comentar un poco. Bueno, hemos recorrido varios países, entre ellos los de Latinoamérica, Uruguay, Chile, estuvimos en España, en México, en México hemos recorrido varios lugares hermosos como Guadalajara, Monterrey, estuvimos en Cancún dando charlas y por supuesto seminarios también. Estuvimos también en Estados Unidos, nos han invitado a una expo súper importante en Estados Unidos, a raíz de ahí mucha gente ha conocido también la descodificación biológica, allí en Expo Vida Consciente. Hemos estado también en Valencia, hemos estado en Madrid llevando estos conocimientos. Digo, hemos estado porque nosotros somos un equipo, si bien yo doy las conferencias y los seminarios, somos un equipo sincronizado, que bueno, que tenemos esta misión de hacer llegar a los más que se puedan estos conocimientos. aquí tenemos que compartir algunas fotografías de los eventos masivos, porque realmente hay mucha, mucha gente y pueden ir a la página de YouTube Daniel Gambarte donde pueden oír todos estos videos maravillosos. cuéntanos, por ejemplo, tú en este momento, tú realizas terapia o tú estás formando a personas para esta sanación personal y terapeuta, ¿en qué estás en este momento? Bueno, en este momento me he tomado la licencia o año sabático como quien dice, precisamente por el tema de las restricciones en este país, Argentina. no estoy por el momento atendiendo en forma personal, sí lo voy a hacer de un momento a otro, de hecho, cuando yo comencé con los viajes y los seminarios, tuve que dejar de atender las consultas, yo venía atendiendo las consultas desde el año 2009, prácticamente sin parar, hasta el 2014. A partir del 2014, habiendo formado ya alumnos del Instituto Argentino, ya las consultas eran derivadas directamente a nuestros representantes del Instituto Argentino, que son nuestros alumnos que hoy están atendiendo en consulta y también están dando charlas y conferencias. Entonces, dejé de atender en forma personal porque ya no tenía tiempo, aparte estaba muy cansado por el hecho de que prácticamente cada fin de semana tenía un seminario y entonces estaba atendiendo dos o tres veces por día y ocho horas por día, ocho consultas por día y tuve que, digamos, postergar las consultas para cuando yo estuviera un poco más tranquilo. como ahora estoy más tranquilo y estoy en una etapa creativa, podríamos decir, de hecho, el año 2020 fue, como dije recién, totalmente sabático para mí por el tema de las restricciones, así que me dediqué a hacer cosas personales y por supuesto a entrevistas también y ayudar a otras personas que no necesariamente eran consultas privadas sino personas de mi entorno. Pero sí que voy a empezar a atender las consultas para seguir en contacto con, digamos, con las personas que requieren hoy de las consultas para poder sanar. Porque acá tenemos la página web, por ejemplo, www.danielgambarte.com y tenemos también el email info.danielgambarte.com para solicitar información de los próximos eventos, de los cursos y me imagino que en el momento en que tú estés en condiciones de abrir agenda esto se va a publicar en todas partes, ¿verdad? Sí, de hecho, lo que se está promocionando ahora es el seminario de formación oficial que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires, claro, que eso va a ser para el día sábado 26 de junio hasta el 5 de julio. La gente ya se está agendando, se está anotando en este seminario presencial con acompañamiento online, es decir, a través del streaming las personas van a tener la posibilidad de poder estar dentro del salón en forma virtual. Hemos postergado hace muy poquito un seminario que se iba a realizar el 21 de mayo, pero por las restricciones que van surgiendo digamos de forma inesperada entonces tuvimos que postergar nuevamente para el 26 de junio. Así que ese es el próximo evento que vamos a hacer pero ya estamos programando otros países. Nuestra intención es ir a Chile, por ejemplo. Estuvimos en Chile en el 2015 haciendo una conferencia en el Teatro Universidad de Chile, nos han invitado y ese día hacía muchísimo frío y había mucha lluvia. De todas maneras la gente nos recibió de maravillas, así que un beso grande a la gente de Chile que nos recibió realmente de la mejor manera. Y bueno, vamos a hacer otros países, vamos a retomar lo que se había dejado en el 2020, vamos a estar en España, bueno, en Estados Unidos, en México y en algunos países de Latinoamérica también. Por supuesto. Aquí en Chile tienes muchas personas que siguen tu trayectoria. Yo realizo diplomado transgeneracional, ya todo lo que es hacer que el árbol genealógico y cuando yo estaba hablando de mis alumnos de ti, bueno, muchas chicas, Daniel Gambarte, lo amo, que lo amo, pregúntele cuándo vienes a Chile. Claro, porque si bien están enamoradas de tu trayectoria, de cómo entregas la información y de la forma porque tú haces una, es terapia lo que tú haces los eventos. Es una terapia que va, como decimos en Chile, hay un dicho que decimos va al callo. O sea, no me vengan a contar, claro, la historia de la abuelita, del papá, háblame de ti, porque eso también ocurre mucho. La persona tiene la hora en terapia y se pone a hablar de todo el mundo, menos de lo que está pasando, pero tú tienes buena facilidad para que no te confundan las personas y en tiempo récord encontrar el conflicto, así que realmente es maravilloso. Tú eres fundador del Instituto Argentino de Descodificación Biológica. las personas que se inscriban en este seminario. A ver, ¿qué es lo que van a lograr si yo me inscribo? ¿Cuál va a ser el beneficio que voy a tener? ¿Qué voy a aprender? Bueno, sobre todo cuando se reciben los conocimientos es evidente que hay un cambio totalmente involuntario que va más allá de la razón y de la decisión de cada persona porque en el momento que estamos recibiendo una información nuestro cerebro que digo yo es su majestad hay otros cerebros en otras partes del cuerpo claro que sí pero nuestro cerebro el sistema binario lo que comanda absolutamente todo nuestro cuerpo es maravilloso y bueno y ejecuta esas operaciones que digo yo son espacios temporales múltiples en un instante y nuestro cerebro cuando recibe esas informaciones empieza a procesar más allá de nuestra mente cuando recibimos una información en el seminario lo que ocurre es que vamos descodificando creamos o no no es un hecho espiritual no es un hecho digamos que se relacione incluso con nuestras creencias muchas personas por ahí preguntan si es necesario creer o tener fe te digo que no es una cuestión de fe no es una cuestión de creencia no es una cuestión de creer o no sino que es una cuestión de recibir de percibir información a través de nuestro cerebro que es el traductor biológico y después de ahí en más el proceso podríamos decir que no lo hacemos nosotros con nuestra mente sino que lo hace nuestro subconsciente que es quien se pone a trabajar realmente cuando nosotros vamos haciendo tomas de conciencia digo que es la toma de conciencia es la relación de una información con otra es decir cuando nosotros relacionamos una información con otra cuando algo nos es coherente cuando nos hacemos un clic cuando cuando nos sorprendemos porque el factor sorpresa es muy importante al momento de hacer el proceso el factor sorpresa así como nos codificamos con el conflicto y la enfermedad también a través del factor sorpresa cuando recibimos un cierto conocimiento también nos sorprendemos nos impactamos y hacemos ese cambio nos switcheamos es decir por eso digo yo siempre viene un reseteo cierto completo claro y a raíz de un impacto porque hay gente que se impacta cuando hace la relación de datos y se da cuenta que su enfermedad no se relaciona con algo aleatorio sino que se relaciona con un conflicto preciso que afecta al órgano preciso y eso va mucho más allá de lo intelectual porque la persona o el individuo hace esta relación de datos y después el subconsciente hace todo el trabajo muchas personas dicen y ahora que voy a tener que trabajar ahora que tomé conciencia ahora que recibí estos conocimientos que tengo que trabajar yo digo eso es un programa porque nos han instalado un programa de que tenemos que trabajar a pesar de recibir la información y tomar conciencia entonces yo digo si tomamos conciencia no hay que trabajar quien trabaja es el subconsciente lo que sí nuestra mente tiene que estar predispuesta abierta para que el subconsciente pueda hacer el proceso ¿no es cierto? el proceso que hace post toma de conciencia y a partir de allí los cambios inesperados insospechados que se producen desde nuestro subconsciente es realmente sorprendente para todos los alumnos porque no solamente se descodifican las enfermedades a nivel personal que eso es por añadidura como siempre digo sino que lo más interesante en los seminarios no es descodificar una enfermedad digo aunque para muchas personas sea muy importante sino es lo que viene después el cambio la calidad de vida la forma de percibir la vida de una manera distinta y toda la abundancia del mundo que aparece sin pedir permiso para poder avanzar en la vida y las decisiones que vienen porque después de esta toma de conciencia la persona está en capacidad de tomar decisiones que antes nunca se atrevió a hacerlo y gracias a lo que ve no duda de realmente los cambios es muy probable que este video que va a quedar en nuestras redes sociales las personas lo vean después de esta fecha pero por lo tanto tienen que saber que constantemente en el instituto de Daniel Gambarte se van a estar ofreciendo estos seminarios para que si usted dice mira lo vi ya empezó tienes que ir a la página web de Daniel Gambarte para actualizar la información ¿cierto? porque este no es el único es uno de varios ¿cierto? Sí, claro van a existir otras fechas que se están programando para Uruguay Chile como dije recién España, México Estados Unidos así que estamos ya programando esas fechas pero lo que viene ahora es Argentina digamos en Buenos Aires el 26 de junio 26 al 5 de julio una pregunta que se hacen las personas yo admiro a Daniel lo encuentro que es maravilloso espectacular así todo ¿tendré yo que tener algún conocimiento para entrar a este seminario? Yo siempre digo lo mismo esta información y este conocimiento puede que no sea para todos en momentos en que quizás no estamos preparados no estamos listos claro porque a la primera de cambio puede que puede que surja una cierta disonancia cognitiva que haga que cualquier persona que creería estar preparada no lo está entonces yo creo que no es para todos pero sí que quien está predispuesto a abrirse a la conciencia porque estamos hablando de conflictos que se van resolviendo y no hay que olvidarse que cuando empezamos a hurgar en nuestro cofre de nuestro transgeneracional por ejemplo salen todos los fantasmas y hay que estar digamos preparados para eso porque la toma de conciencia lleva implícita la acción en sí misma entonces cuando empezamos a descubrir ciertos secretos empezamos a descubrir conflictos en nuestra familia en nuestros clanes o conflictos de individuales y hay que estar preparados en el momento para poder afrontar esa información poder realmente hacer el proceso correspondiente y con esto no estoy diciendo o espantando digamos a las personas para que no vengan al seminario sino que hay que tener en cuenta que puede que no sea para todos en un momento determinado no pero después como dicen en México cae la ficha cae el 20 y entonces ahí ciertas personas se dan cuenta de que no era el momento de recibir esos conocimientos y esa información pero claro que generalmente esos cambios que se producen son en muchas ocasiones un tanto impactantes pero después lo que viene es lo mejor siempre digo que después lo que viene es lo mejor así que yo los animo claro que los animo a que hagan el seminario porque es muy bueno y beneficioso podríamos decir no necesitas conocimientos previos sino la certeza la certeza de que quieres un cambio en tu vida exactamente porque si tú quieres un cambio realmente tienes que ir como dice con todo este es el llamado a las personas que yo estoy aburrida de estar mal aburrida de las cosas que no fluye en mi vida aburrida de que no encuentro pareja aburrida de estar enferma si tú quieres un verdadero cambio este es el seminario este es el llamado que tienes que hacer no necesariamente que tengas que ser doctor o que tengas que ser terapeuta sino que la persona que siente que está decidida a tomar conciencia de su vida ¿es así? claro claro que sí son decisiones que uno toma en el momento de hecho cuando llega esta información y a cualquier persona se le enciende digamos la intuición no lo duda no lo duda llama inmediatamente se agenda se nota en el seminario más allá de sus adversidades sabiendo o intuyendo que cuando aparecen ciertas digamos obstáculos que harían que la persona no pueda hacer el seminario ciertas personas muchas de ellas se dan cuenta que cuando ocurre eso es por algo entonces está bueno porque muchas veces pasa que hay ciertas cosas que pasan para que la persona no pueda hacer el seminario y eso es normal y es lógico cuando estamos frente a un cambio entonces subconsciente funciona de esta manera muchas veces y hay que saber detectar esos momentos para poder tener una ventaja adicional y poder avanzar a pesar de la adversidad eso me gusta porque ocurre mucho también en el diplomado que yo hago las personas van muy entusiasmadas y empiezan a ver situaciones o se empiezan a ver y se empiezan a asustar pero acá la transformación igual como tú lo dices lo mejor viene después este es como es como el susto del momento de que qué voy a descubrir pero la verdad tu inconsciente lo sabe todo nada más que lo vas a ver y lo vas a comprender y yo pienso que y no solamente lo pienso yo Daniel Gambarte es un profesional admirable y reconocido en muchas partes del mundo yo realmente tengo que organizar unas fechas y yo voy a hacer todo lo posible para estar en este en este seminario que se va a transmitir de manera streaming para las personas que no estamos en Argentina y que va a ser exactamente como estar dentro de la sala contigo y con todo lo que vamos a ver bienvenida si me encanta a ver acá vamos a una la página oficial es triple w daniel gambarte punto com aquí donde pueden ver los próximos eventos yo vi también que en tu página decía que se tenían que inscribir algunas personas para las personas que quieren hacer como una pregunta o que quieran ser voluntarios tienen que estar en ese momento también puede participar los que están en streaming si se da la sí claro pueden participar sí sí bueno poder participar preguntar como todos los alumnos que están en forma presencial claro que sí ah perfecto sí aquí también es importante saber que del 25 al 5 de julio con un día completamente libre el 26 sería 26 al 5 de julio 26 al 5 de julio bueno qué más nos queda por descubrir de ti me encanta todo lo que tú haces que te tienen que en la página de YouTube tu fuerte es el YouTube donde están todos los videos de tus conferencias esta pregunta me encanta mucho qué harás cuando te cures qué harás esta pregunta yo creo que es para toda la gente porque nos acostumbramos tú crees que el inconsciente humano se acostumbra a vivir mal bueno claro porque de alguna manera es funcional aunque no lo queramos reconocer nosotros creamos nuestras realidades en base a donde ponemos la atención claro si ponemos demasiada atención de acuerdo a nuestras creencias en algo que probablemente nos perjudique y de pronto a través de nuestros pensamientos que son como imanes ponemos demasiada atención en las cosas que no queremos que nos pase de hecho nos van a pasar quizás no de la manera que lo interpretamos pero probablemente atraigamos esa realidad porque hay una frase que siempre digo de acuerdo a mi experiencia que dice lo siguiente el miedo a la cosa atrae a la cosa para que se deje de tener miedo a la cosa entonces cuando cuando comenzamos a bueno cuando nos damos cuenta de esto realmente este podemos avanzar podemos tomar conciencia y realmente es una sorpresa cuando cuando descubrimos que somos imanes a través de nuestros pensamientos ¿no? y podemos gestionar nuestras emociones en base a tomar conciencia de eso porque estamos viviendo un momento bastante especial digamos lo hacía a nivel mundial yo también leí tu entrevista que te realizaron revista Caras en Argentina donde habla cómo nos afecta el encierro porque yo manejo lo transgeneracional y yo veo las consecuencias de los programas que se están grabando ahora ya o sea cómo estamos programando a niños desconfiados cómo estamos programando a los jóvenes también con este miedo va a estar enfocado este seminario también a cómo vivir lo que estamos viviendo con esta pandemia y tanta cosa que está apareciendo de miedo bueno este es un tema digamos controversial que en este momento está obviamente a la palestra de todos los medios de comunicación de hecho a través de los medios de comunicación es que nosotros estamos poniendo demasiada atención en las noticias sobre todo de los medios hegemónicos bueno este es un tema para tomar conciencia desde ya porque si nosotros realmente queremos avanzar espiritualmente y evolucionar debemos de darnos cuenta realmente cuál es el juego por eso es muy importante el punto de vista de cómo observamos las cosas Daniel en este maravilloso seminario que ya está por comenzar y dado lo que estamos viviendo a nivel mundial se va a hablar cómo se enfrenta esto de los confinamientos del miedo para preparar también a las personas de los programas que se están grabando o activando cómo cómo qué mirada tú vas a dar como profesional a lo que estamos viviendo en este momento bueno precisamente incluso hay algunos artículos que aprovechando la ocasión de mi año sabástico este pude explayar explayar me quiero decir con respecto a bueno a a un concepto en particular que tengo en relación con el confinamiento y todo lo que está pasando en el mundo sí claro que vamos a abordar este tema porque es un tema muy importante para las personas que tienen dudas con respecto al tema de los de los contagios de hecho las personas que se anotan o que se agendan al seminario es muy raro que quizás si bien tienen dudas pero no las manifiestan de hecho no hemos recibido absolutamente ningún cuestionamiento de este con respecto a este tema no pero sí que sí que va a ser conveniente claro que sí de hecho en la clase este yo siempre explico todo lo que tiene que ver con el tema de la cuarta ley que descubre este médico oncólogo que es Hammer este con respecto al tema del sistema microbiano como para que se pueda entender y comprender este muy bien en términos científicos cómo realmente funciona nuestro sistema microbiano como para que nos quedemos tranquilos y tengamos la certeza absoluta de que no existe el contagio como nosotros lo conocemos sino que hay pura manipulación obviamente en el mundo con respecto al tema de los medios hegemónicos y de hecho también es parte de la programación predictiva podríamos decir del inconsciente colectivo prestar atención a los noticieros porque es parte de la programación que todos tenemos en relación con lo que nos han instalado en nuestra mente desde hace muchísimo tiempo entonces es difícil cortar con ese lazo con ese hábito podríamos decir porque cuando la sociedad ha creado un hábito un mal hábito de muchos años con la caja boba y sobre todo con los noticieros oficiales hegemónicos que son los que están fogoneando toda esta gran farsa y mentira de lo que ya sabemos claro que es muy conveniente que nuestros alumnos o futuros alumnos sepan o tomen nota con respecto a todo esto para que hagan su propio proceso durante el seminario también las personas que se gradúen de este seminario van a estar en condiciones también de poder ayudar a otros o esto es un trabajo personal el seminario bueno sí eso depende de la finalidad de cada persona es importante que en el seminario cada uno se dé cuenta o tome conciencia realmente cuál es su finalidad concreta en la vida muchas personas al principio cuando yo les pregunto por qué están acá para qué han venido al seminario generalmente la mayoría contesta sobre que lo importante de su presencia en el salón es porque está dedicada a ayudar a las personas de hecho de hecho eso está bien está bueno pero después que termina el seminario muchos muchos se dan cuenta que no es digamos la finalidad principal sanar a la familia sanarse a uno mismo puede ser un conflicto y parte de un programa también o querer sanar como sea o como dé lugar a los demás puede que también sea parte de un programa y puede que también sea parte digamos de algún mandato entonces muchas veces decimos cosas porque estamos programados para decir cosas que no sentimos sino que está bien decir yo vengo para sanar yo vengo para sanar a mi familia y en realidad cuando termina el seminario nos damos cuenta que no era ese el motivo por el cual estaba en el seminario sino que era por algo mucho más interesante mucho más importante y que va mucho más allá de querer sanar ¿no es cierto? que es importante sanar por supuesto pero lo más importante es que descubren que hay un potencial que no sabían que no conocían y que eso los lleva por añadidura a sanar no solamente a ellos mismos sino también a la familia por añadidura como decimos la sanación parte por uno siempre no importa que sentido tú creas que voy a sanar que quiero trabajar lo más importante es que sí o sí el trabajo principal va a realizarlo la persona o sea de su vida su transformación que es realmente maravilloso y es lo que realmente nos ayuda a cambiar y me gustó también lo que tú dices cuando uno descubre todos estos programas y es capaz de tomar conciencia la abundancia y la prosperidad viene por añadidura y eso es muy cierto muy claro que sí claro que sí todos los caminos claro que sí por añadidura claro que sí es que cuando se van desbloqueando ciertas vivencias sean nuestras a nivel individual digo o a nivel familiar o a nivel social o colectivo cuando se van desbloqueando se van cortando digamos esos lazos con las creencias de otros y bueno sucede que hay liberaciones nos liberamos de acuerdo a eso tomamos decisiones y hacemos cosas que no sabíamos que íbamos a hacer o que no teníamos pensado hacer o hacemos algo que no haríamos y mientras más difícil mejor que es cuando nos damos cuenta que damos un paso o que nos tiramos al vacío como suelo decir con los ojos vendados sin saber lo que hay abajo y cuando nos damos cuenta que contamos con esa intuición entonces sí tomamos decisiones nos animamos y hacemos cosas impensadas insospechadas y ahí es cuando conseguimos obviamente beneficios como por ejemplo ser abundante en todos los sentidos porque no hay que hacer diferencias entre lo material y lo espiritual porque es exactamente lo mismo de hecho nos han programado para dividirnos también nos han programado para separar lo espiritual de lo material cuando en realidad nuestro cerebro está programado en unidad nuestro cerebro está programado en unidad y en amor entonces no hay discriminación entre lo espiritual y lo material porque es exactamente lo mismo y cuando comprendemos esto ahí es cuando liberamos esos lazos esos bloqueos de creencias que tenemos que son obviamente creencias atávicas nos liberamos y todo empieza a fluir de una manera realmente es formidable y eso va mucho más allá de nuestra razón sino que eso lo hace todo nuestro subconsciente solamente cuando nos damos cuenta cuando tomamos conciencia mira ya nos queda poquito tiempo yo te quiero agradecer que nos hayas regalado este tiempo las personas que a lo mejor tengan duda miren los videos de Daniel y simplemente pregúntate quiero un verdadero cambio en mi vida quiero saber cómo es mi vida porque también este seminario te va a ayudar a comprender cómo es tu vida porque muchas personas viven de manera están durmiendo ni siquiera son conscientes de lo que están viviendo y con este seminario van a despertar van a tomar conciencia van a liberar programas van a sanar sin duda y esto les va a permitir vivir como digo yo como realmente merecen vivir así que te dejo ahora el espacio para que te puedas despedir e invitarlos a este seminario y a todos los que vienen bueno con mucho gusto con mucho gusto están todos invitados al seminario de formación oficial que se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires el día 26 de junio al 5 de julio las inscripciones ya están abiertas pueden comunicarse a través de los datos de nuestra página web que es la página de anotación en donde todo el mundo se puede inscribir puede preguntar puede llamar y por supuesto que nuestros asistentes los van a atender de la mejor manera y bueno muy contento de obviamente de volver a estar en contacto con mis futuros alumnos con mis alumnos también recursos y bueno y sobre todo este invitarlos para que se abran a la conciencia y un mensaje que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en día a través de estas restricciones a nivel mundial todo tiene ciclos existen leyes estas leyes son inconmensurables funcionan al 100% y sin ninguna excepción digo yo y que cuando nos damos cuenta que todo está sustentado en una mentira comienzan las contradicciones en todos los niveles a nivel de la comunicación hablo de los medios a nivel de las contradicciones también que se van sucediendo en el seno familiar y todo comienza de alguna manera en el buen sentido a estallar digo yo a explotar de la mejor forma para que para que pueda existir un cambio realmente a veces los cambios aparecen después de algún tipo de coyuntura como la que estamos viviendo hoy en día pero tengan fe porque se hayan terminados digamos los negocios que se están haciendo en este momento van a ver ustedes y se van a dar cuenta que todo se empieza a liberar y es lógico que sea así porque como decía recién todo tiene un ciclo así que confíen en este ciclo que termina y por supuesto estar atentos siempre digo yo estar atentos al discernimiento es un momento en que tenemos que tener discernimiento discernimiento no digo tanto a nivel intelectual pero sí un cierto discernimiento con las noticias que vamos recibiendo así que nada más eso es todo y los abrazo y les doy un beso muy grande y nos encontraremos pronto muchas gracias porque esta era una entrevista informativa para conocerte más a ti acerca de los cursos de lo que estás haciendo este año tan especial también con este año obligado sabático que de alguna manera imagino que siempre fue positivo porque todos estuvimos obligados a hacer cosas que a lo mejor habíamos postergado con tantas responsabilidades y que ahora ya las estás retomando y esperamos tenerte muy pronto en Chile Daniel espero que nos cuentes cuando vamos a tener este regalo así que están todos cordialmente invitados a seguirte en YouTube en todos tus canales y sobre todo a participar de tus cursos porque será un aprendizaje único y yo siento necesario para el despertar de la nueva era ¿cierto? claro que sí un abrazo grande y bueno Sumey un abrazo grande muchísimas gracias gracias a ti y bueno a disposición para lo que se necesite estaré aquí muchas gracias namasté un abrazo grande 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 Gracias por ver el video.